Ella Ella Pequeña Te amo Como cura Pequeña Te pareces A la espuma Que en el mar se aparece A los rayos de la luna Pequeña Tus ojos parecen pelas Que brillan Entre aguas y distalinas Pequeña Eres apenas una niña Y ya tienes en tu alma Todas las cosas de la vida Pequeña Tu sonrisa de sirena Y tu cara tan de sueña Me enloquecen de pasión Pequeña Pequeña Las caricias de tu cuerpo Hoy las llevo muy adentro dentro de mi corazón Pequeña 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 Tu sonrisa de sirena Y tu cara tan risueña, me enloquecen de pasión Me engañan las caricias de tu cuerpo Hoy las llevo muy adentro, dentro de mi corazón Pequeña, tu sonrisa de sirena Y tu cara tan risueña, me enloquecen de pasión Pequeña, las caricias de tu cuerpo Hoy las llevo muy adentro, dentro de mi corazón Pequeña, las caricias de tu cuerpo